¡No! Ok, no encontramos a ningún dinosaurio. ¿Cierto? Cierto. ¿Quién me hizo esta trampa? Yo. Malo. Amigos, ¿escucharon qué fue eso? Sí, lo escuchamos muy bien. Yo hablo. Yo hablo. Y pues bueno, ¿qué encontraron? No. Entonces, ¿por qué dice que escucharon eso? Ya. Digo que voy a mandar cinco soldados para ir a encontrar a un dinosaurio. ¿Entendido? ¿Entendido? Bajo, ya. Ajá, ajá, ajá. Ya que hemos dado. ¿Qué pasa, señor? Van a... no importa que sea. Pero van a ir cinco soldados. Tú, tú, tres. Esto, tú, pequeño. Tú con una espada. Y tú, y tú, y tú. Esos, todos van a ir. No, son cinco. Bye. Pero, señor, es muy malo. Bye. Ah, si se nos tiró aquí por mala... No sé. Yo no sé quién es el jefe aquí. Solo sé que yo estoy aquí. Y pues bueno, ¿qué van a hacer? Movernos. Y pues bueno, todos se sienten cómodos, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Todos se sienten bien? Sí. ¿Los de arriba se sienten bien? Sí. Sí. Ok. Aquí, d, 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 d. Ya, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué haremos? Yo por acá. Ok. ¡Caminemos! Oigan, chicos, se siente raro. Sigamos caminando mejor. Pero hay soldados muertos. ¿Y qué tiene? ¿Qué? Están muertesquedos. ¿Qué? Pues bueno, vámonos escondidos por el túnel. ¿Es el túnel? No. El jefe nos dijo que podríamos ir por adelante. ¡Vayan por ahí! Adelante. Jefe, ¿se siente bien? Sí. Permiso, 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 permiso. ¡Ay! ¿Estos son soldados muertos? Sí. ¿Nos va a acompañar? No. Solo me llevo los soldados muertos. Bye. Que nos vaya mal, que nos vaya bien. No le importa. Ok, paremosnos. ¿Qué tal? Sigamos caminando. Ay, no se tiren uno entre los otros, pues. Eso. Eso. ¿Fue un dinosaurio? ¿Quién lo oyó? ¿Yo? ¿Tú? Sí. ¿Tú? Sí, se llevó a nuestra persona acostada. Eh, ya está. Ok. Menos nosotros dos. Bueno, sigamos caminando. ¡Y rápido! Ok. Ok. La marchamos muertos. Ahora la encontramos ahí. Aquí. Ahora. Niños. Vamos. Ok, mami. Solamente. Hijo. Silencio. Ok, mami. Ya silencio. Ok, mami. Y vamos a la cueva. Vamos. 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 Y listo. Espero que les dije que vayan para allá. Ok, mami. Ay, ya se pueden viajar. Y bueno, chicos. ¿Qué van a hacer? Buscar dinosaurios. Wow. Chicos, dormiremos con esta alga. Esa alga está horrible. Tenemos que tapar. Cotón de ella. Miren que caiga. Mejor disparo. Loco. Ok. Sigamos. ¿Vieron eso? Se comieron a uno de nuestros amigos. ¿Dónde deben estar? Me caí. Están muertos. ¡Dinosaurio robotizado! ¿Robotizado? Fuera. ¿Qué? Bueno. Sí. ¿Qué haremos? Ahí se ven. Vámonos caminando. Vamos. Vamos. Y bueno, ya. Como... Vamos a tener que cortarnos en otro lugar. Aquí. Aquí. En esta cueva de acá. No. Estamos chiflados. Busquemos dinosaurios. Eso estaría divertido. Y padre. ¿Te pareces como Doraco? Suena como Dorala. Bus... La... Buscadora. Dorala. Dorala. Ay, no, 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 no. Vete, como que. Vete, como que. ¡Fue el dinosaurio! ¡Fue el dinosaurio! ¡Que te ríes! ¡Fue el dinosaurio! No se ve que los dinosaurios también se quedaban puros. Huele a puré con papá. Ya. ¡Oh, estamos saliendo! ¡Ay, ya, vamos! ¡Vayan separando! Listo, subimos, salimos todos. Salimos todos de la cueva. ¿Están bien? Sí, todos estamos bien. ¿Y la jefa? Jefa. Solo que se cambió de posición. No sé por qué me cambian todo el rato y piensan que las otras... son las jefas. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Corran, corran, métanse otra vez. ¿Otra vez? No. ¿Por qué no? Estamos aburridos. Caminemos, amiga. Está bien, está bien. Ya. Sí, caminemos. No da miedo, nada. Pues bueno. Oh, la, la, la. Creo que tocan. Creo que tocan. Ah, 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 ah. Ya. Oh. Solo quedo yo sobreviviente. No puedo sobrevivir. Se la comió. Ay, era la jefa. Ay, dinosaurio mal, dinosaurio mal. Ay, ya se fue. Ya se fue. Y bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Bye, bye. Vamos a ver la segunda parte. Ah. Bye. Sí, bye.